El Comité de Garantía de las Elecciones 2021 quiere informar a toda la comunidad académica de la Universidad del Magdalena que ha reanudado su proceso para seleccionar a los representantes a los órganos de Consejo de Programa, Consejo de Facultad, Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes para los diferentes estamentos como docentes, graduados y estudiantes. Por tal, lo invitamos para este jueves 11 de noviembre a que voten desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de manera virtual. Por favor, no nos quedemos sin ejercer ese derecho a elegir voten.